Por la esquina de peligro Contribuladamente para no mirar de frente al besaón Pero que ocultas muchachas sin vergüenza Dime que ocultas porque tanto de amor Es que acaso tú también te has entregado A los brazos de ese rezaón Pero que ocultas muchachas sin vergüenza Dime que ocultas porque tanto de amor Es que acaso tú también te has entregado A los brazos de ese rezaón Según dicen sus amigos A besao a la esposa de Don Lorenzo A Ritica y a Mayra Josefina Y a la misma profesora del colegio A besao a la hija de Don Humberto A la novia del sur de Pedro Elías A Mercedes y a Carmen Teresa Y según los comentarios a una tía Dime que ocultas muchachas sin vergüenza Dime que ocultas porque tanto de amor Es que acaso tú también te has entregado A los brazos de ese rezaón Pero que ocultas muchachas sin vergüenza Dime que ocultas porque tanto de amor Es que acaso tú también te has entregado A los brazos de ese rezaón Se comentan los vecinos De un casorio que hubo en la parroquia Y después de haber salido de la iglesia El fulano besa o raptó a la novia A las doce de la noche Regresó sonriendo la recién casada Y el marido al verla tan contenta Dando gritos a la novia preguntaba Pero que ocultas muchachas sin vergüenza Dime que ocultas porque tanto de amor Es que acaso tú también te has entregado A los brazos de ese rezaón Pero que ocultas muchachas sin vergüenza Dime que ocultas porque tanto de amor Es que acaso tú también te has entregado A los brazos de ese rezaón 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 A los brazos de ese rezaón